En el caso de Lucio Dupuy, llegó la hora de la justicia, aunque hay una familia destrozada que nunca va a tener consuelo. Yo insisto con esto, es un angelito que nos abrió los ojos. De hecho, hay otros casos detrás que vinieron con luz a tiempo, por lo menos, parece, gracias a que Lucio, lamentablemente, atravesó por todo este desastre que le tocó vivir. Este jueves va a ser la sentencia. Ignacio González Prieto está trabajando en el lugar donde todo ocurrió. Enseguida vamos a estar con él y obtuvo una entrevista muy emotiva, muy fuerte. Nacho está desde temprano trabajando en el lugar. Enseguida vamos a recorrer la plaza. Vamos a estar con él con un testimonio revelador, una persona que nunca habló, que habla por primera vez. Pero también estuvo hablando con el abuelo, un hombre que se cargó esta investigación y esto decía. Yo aprendí a ser más empático, tener un poquito más de compromiso con la gente y con los niños. Esta es una experiencia muy impactante para mí. Nadie se puede imaginar lo que estamos viviendo y, bueno, eso es lo que aprendí, la empatía. Cuando se cierra la puerta de la casa, me imagino que cambia todo, ¿no? Ahí viene realmente el dolor, el duelo, la situación insoportable. La verdad que sí, Nacho, porque durante el día nosotros sobrellevamos esto, sobrellevamos por el acompañamiento que tenemos de la gente, en la gran cantidad de gente que nos manda mensajes que llegan a casa a tomar un mate, a charlar un rato. Se sobrelleva, pero sí, de este en el clavo. Cuando se cierra la puerta de la casa es un infierno. Es algo muy aberrante lo que hicieron estas asesinas. Yo no quiero que haya otra familia destruida como la nuestra y no haya otro caso de Lucio, que lo siga viendo, por supuesto. Lucio fue secuestrado, Lucio fue alejado de su familia, materna y paterna. Lucio no me lo dejaron ver más después de que me lo secuestraron, sí. Fue un crimen de odio de género porque Lucito molestaba, interfería mucho en la pareja. No las dejaba vivir solas y hacer las cosas que ellas hacían. Y, bueno, por el gran odio que le tienen al varón, al macho, digamos, lo mataron. Desde la muerte de Lucio hubo muchos chicos más. Desde el 26 de noviembre del 21 hasta el día de la fecha llevamos 38 chicos, Nacho. Es la realidad que vivimos día a día. Esas frases las digo mucho cuando me siento ahí a tomar mate con él. Deberías estar acá donde te amo y no allá donde te extraño. Significa mucho para mí. Hablemos de la condena. ¿Ustedes esperan una condena a prisión perpetua? ¿Que no gocen de ningún beneficio? Nosotros estamos desde el primer día luchando para que la separen. Y la condena tiene que ser una condena que espera toda la República Argentina y el mundo. Que espera que sea prisión perpetua sin beneficio. Y que sean separadas, por supuesto. ¿Le creíste en algo de lo que dijeron en el juicio? Me dio asco. Me dio asco porque el grado de cinismo que tiene el psicópata, durante el juicio no se le cayó una lágrima. No tuvo un gesto de arrepentimiento. Dijo que Lucito le había dado un beso y la había saludado. Cuando se fue a trabajar, Lucito ya estaba muerto. Yo no digo nada. Las pruebas dicen todo. ¿Se podría haber evitado? Totalmente. Si la jueza Ana Clara Pérez Ballester no hice fallado como falló, Lucio estaría vivo jugando aquí en esta plaza. Gracias. Gracias.